Bueno, yo soy la profesora de informática de la Escuela Santa Ana. Nosotros participamos del certamen del concurso Evita, número 15. Y bueno, nos pareció muy interesante a los docentes llevar esta propuesta a los alumnos, lo cual tuvimos resultados muy positivos de participación. Esto se dieron por medio de clases virtuales, donde lo primero que hicimos es observar videos donde explicaba que era cultura, porque el lema es Abraza tu cultura. Entonces, ¿cómo podíamos transmitir por medio de una imagen el pueblo, Hessler? ¿Cómo otro podía llegar a darse cuenta de lo que nosotros queríamos expresar por medio de una imagen, de una pintura, de un dibujo? Bueno, el 4 de noviembre tuvimos la grata noticia de que Dianela sea, en la parte de sub-15 de presentación de su tema, que fue fotografía, fuera elegida para pasar a instancias nacionales. Bueno, esto es muy importante y nos parece muy valioso que nosotros como docentes creemos en nuestros adolescentes, en nuestros alumnos, que pueden crear, imaginar y lograr esto que fue muy satisfactorio para la escuela. Bueno, reintirame tu nombre. Dianela Lanfranco. ¿Cuántos años tenés, Dianela? 14. ¿Nos contás cómo hiciste esta foto? ¿Con qué consistió esta producción fotográfica? Y me guié mucho por la cultura de mi pueblo y de mi familia, porque siempre fue gente que trabajó en el campo. ¿Y la foto tiene que ver con una estampa de la zona rural? No, sobre mi familia. ¿Sobre tu familia? Sí, con las manos de mi hermanito, de un bebé y de mi abuelo. ¿Y de tu abuela? Sí. ¿Tratando de contar esa generación que se va transmitiendo por el amor al campo? Claro, sí. Me guié mucho porque a mi hermanito todavía le falta pasar por ese tiempo que llegó mi abuelo. ¿Hice una fotografía de colores en blanco y negro? ¿La tuviste que presentar en formato digital, en papel? En digital y la hice en blanco y negro. ¿La hiciste en blanco y negro? Sí. Y digo, ¿cómo fue esa decisión de decir, esta tiene que ser la foto? ¿Habías sacado muchas y optaste por esa o solamente esa? No, sí, saqué muchísimas y bueno, esa fue la que más me gustó. ¿Y este reconocimiento, digo, te lleva por el camino a la fotografía o para trabajar el día de mañana con imagen o es muy pronto para hablar de todo eso? Y me gustaría trabajar en fotografía porque siempre me gustó. Bueno, si hay una competencia. Sí. Si hay una competencia. No, 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 creo que esto de enseñarle el arte en lo que es imagen y poder transmitir y sentirlo es lo más importante de enseñarle a los adolescentes y que se renueve.